Conocer el número y los hábitos de los internautas de un país no es un tema menor. Nos ayuda a conocer cómo se están incorporando los nacionales a la nueva economía de la información y el conocimiento y cómo están enfrentando con tecnología los retos de la competitividad. Por ello resulta muy relevante para el país el trabajo de la Asociación Mexicana de Internet sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México. Entre los principales hallazgos del estudio destaca el hecho de que la penetración de Internet llegó al 51% de la población. Hemos llegado a 55 millones de internautas, lo cual habla de un crecimiento del 5% comparado con el año pasado. La cifra de internautas se divide de manera proporcional entre hombres y mujeres. Sobresale el hecho de que el 37% de los internautas tienen entre 19 y 34 años en México. Seguimos avanzando. La conexión de Internet y el uso de Internet gracias a los esfuerzos de los ciudadanos, con poca efectividad de los programas públicos. Imagínense si las cosas se hicieran bien. Soy Marco Paz y los invito a seguir hablando de tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!